Nuestro mundo está cada vez más conectado. Hemos aprendido a resolver problemas de manera aislada, lo cual cada vez es menos eficaz. El pensamiento sistémico nos ayuda a buscar e implementar soluciones de manera integral. En este curso intensivo, enfocado a ejecutivos y tomadores de decisiones, veremos tanto teoría como ejemplos prácticos para que ya empieces a aplicar el pensamiento sistémico en tus entornos profesional y personal. Explicaré los conceptos principales del pensamiento sistémico. Los aterrizaremos en casos de uso, incluyendo problemas que ustedes estén trabajando. Y los acompañaré hasta esbozar una solución. Invierta en tu conocimiento. Toma mejores decisiones. Toma decisiones sistémicas. Toma. 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 Toma.